Cuba Información Bueno, continuamos con el programa en este caso hablando de una fecha histórica importante dentro de la historia de Cuba, el 20 de mayo de 1902, donde se conmemora la independencia formal de la isla, esta independencia mediatizada por la presencia norteamericana en la guerra hispano-cubana. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros, vamos a hablar un poco del 20 de mayo y su significación. Es una fecha que, curiosamente, no se celebra en Cuba como tal, oficialmente, ni popularmente. ¿Por qué? Pues porque el 20 de mayo del año 1902 Cuba alcanza su independencia formal pero, sin embargo, se convierte, de facto, en una especie de colonia, en una neocolonia de Estados Unidos y así transcurren varias décadas hasta, prácticamente, diríamos, hasta el triunfo de la revolución cubana en el año 1959. Sin embargo, en Miami, en la derecha y en la ultraderecha de origen cubano, sí se celebra como fecha oficial de la independencia de Cuba. De hecho, ahí tenemos las imágenes prácticamente de todos los años del jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, en cualquiera de las administraciones, celebrando con la disidencia cubana esta fecha, como la fecha de la liberación de Cuba, de la independencia de Cuba del reino de España, etcétera, etcétera. Con el mensaje, por supuesto, subliminal de que Cuba se liberó gracias a la presencia de Estados Unidos. Bueno, en ese sentido, se da esta paradoja, que la independencia formal de Cuba no se celebra en Cuba, pero se celebra en Estados Unidos. Y, bueno, nos ha parecido interesante traer esto, como es también interesante traer otros temas de la historia reciente de Cuba, que muchas veces los medios deforman tanto, como es el caso, por ejemplo, de la asistencia de la base naval de Guantánamo y otros. Sí, efectivamente. Esto es una fecha que marcó un periodo de oprobio, como república neocolonial que surgió a partir de ahí y, desde luego, que tuvo el significado de evitar la anexión. Hay que tener en cuenta que las tropas norteamericanas, entonces naciente imperialismo, ocupó la isla el primero de enero de 1899. Y entonces pasaron tres años en el cual había que... Bueno, si no había un proceso donde se diera respuesta a los reclamos y a los anhelos de la población cubana y especialmente de los heroicos independentistas cubanos, pues Cuba estaría... que era la pretensión llegar a un momento de la anexión a Estados Unidos. Lo que vino fue la república mediatizada. O sea, la república mediatizada donde se conculcaron derechos, se desmovilizó el ejército libertador, se desarmó el ejército libertador y, bueno, nació una república con esas características, con enmiendas a Plat, con bases naval de Guantánamo, con Estados Unidos erigiéndose en benefactor y en dirigente de los destinos del pueblo cubano y del país. Así, de hecho, la primera constitución fue... Y el primer presidente que tuvo Cuba en esa república naciente, pues tuvo que renunciar a la ciudadanía norteamericana. En fin, una cosa escandalosa, ¿no? Esa fue la, digamos, la democracia que implementó los Estados Unidos en Cuba, el modelo de democracia, un país absolutamente subordinado, aplastado por Estados Unidos y una república que vio su verdadera libertad, su verdadera independencia, su verdadera dignidad como nación y como pueblo y su soberanía plena el primero de enero de 1959, justo 60 años exactos de esa cooperación militar norteamericana y ahí está el significado histórico y glorioso del triunfo de la revolución en ese año. Sí, bueno, pues, como decíamos, un hecho trascendental en la historia de Cuba. Hay que hablar de esos... O sea, escuchando a mis compañeros, pues, bueno, pensaba en esos 30 años de lucha del pueblo cubano que manifestó su deseo de ser independiente en 1868 y, bueno, realmente fueron muchos años de lucha, fue muchas muertes. O sea, un pueblo ensangrentado, un pueblo diezmado que luchó de una manera heroica por su independencia. Y luego también hablar, por ejemplo, de la figura de José Martí. José Martí es ese símbolo moral, esa estrella cubana que, bueno, que iluminó el pensamiento de la isla. Esa persona que, de alguna manera, aglutinaba a todas las fuerzas revolucionarias. Y había muchas personas que, cuando vieron la presencia norteamericana interviniendo en la guerra hispano-cubana, pensaron en Martí, es decir, bueno, el sueño de Martí, ¿en qué ha quedado? Realmente es esto, es esta república neocolonial lo que soñó Martí. Y había como una especie de dolor y de angustia por ver que ese sueño de Martí por el que él murió, pues no se vio coronado con una república cubana verdaderamente independiente. La república cubana no podía pasar, incluso con los Estados Unidos presentes, no podían pasar por encima de la memoria de José Martí. Y, de hecho, el hecho de que se escogiera el 20 de mayo para que fuera la fecha de, vamos a decir, de echar a andar esta república, tiene mucho que ver con el 19 de mayo, que fue la fecha en la que murió, precisamente, José Martí. Por tanto, un día después de su muerte, esta república venía a ser como una especie de resurrección del propio José Martí. Pero, sin dudas, la existencia de una bandera cubana, de un himno nacional y de un parlamento compuesto por cubanos no era suficiente precisamente por la sumatoria a esta constitución de 1902 de lo que se conoce como la enmienda Plata. O sea, estos ocho artículos introducidos a la fuerza por parte del gobierno norteamericano en nuestra constitución. De esos ocho artículos, habían cinco de ellos, los más importantes, que decían que Cuba, como nación, no tenía derecho a establecer ningún pacto militar con ninguna gran potencia. Decía que Cuba no tenía derechos a establecer ningún pacto económico con ninguna gran potencia. Decía que los Estados Unidos abrogaban el derecho a intervenir en la isla cuando ellos quisieran. Decían que las medidas que habían tomado el gobierno norteamericano entre 1899 y 1902 no se podían derogar. Y también decía que los Estados Unidos se abrogaban el derecho de tomar para sí pedazos de nuestro territorio nacional para establecer bases navales y carboneras. Bueno, con estas cinco medidas y otras tres que he decidido no mencionar porque son medidas de menor calado, pero sobre todo con estas cinco grandes medidas, pues a las claras se nota que Cuba no era una república independiente para nada. Es imposible que si un pueblo pudiera sentirse verdaderamente independiente, sobre todo un pueblo que venía de la tradición de lucha de 30 años de lucha independentista y sobre todo un pueblo asentado en el pensamiento y en la ideología de José Martí podría sentirse verdaderamente satisfecho con estas medidas y con la bandera norteamericana ondeando en el morro de La Habana. Y bueno, desde luego esto no quedó aquí. Hubo otras intervenciones norteamericanas porque los primeros presidentes conservadores que hubo en los primeros años de república neocolonial entre 1902 y 1909 pues los Estados Unidos intervinieron en la isla otras tres veces. O sea, cada vez que estos presidentes veían sus barbas arder porque verdaderamente el pueblo cubano siempre fue un pueblo muy revolucionario y muy de izquierdas en la medida en que en las votaciones pues había movimientos incluso movimientos a través de huelgas huelgas generales etcétera, etcétera, pues estos presidentes lo que hacían era llamar a su amo a los Estados Unidos para que pusieran orden en la isla. Entonces, desde luego todas estas cosas pues estaban muy lejos de que pudiésemos hablar de Cuba como un país verdaderamente independiente y democrático. Y al final, porque lo que sí hay que decir es que si bien en ese 1902 el sueño de Martín no se cumplió, pues ya en 1959 este sueño se hizo realidad. Hubiese sido imposible una revolución cubana triunfante en 1959 según José Martí sin ese ideólogo tan importante que de alguna manera estuvo flotando sobre la conciencia del pensamiento de los cubanos durante los últimos décadas del siglo XIX y durante esos 50 años de república neocolonial. Y entonces, por tanto, creo que el fenómeno de la revolución cubana triunfante y el hecho de que en Cuba exista todavía hoy, en 2014, una revolución en Cuba tiene mucho que ver precisamente con el pensamiento martiano, una persona que fue capaz de luchar, enfrentarse con su pensamiento a todo el pensamiento anexionista que había en Estados Unidos que era muy fuerte con nombres muy importantes como el propio Néstor Ponce de León, por ejemplo, que era el presidente de la Junta Patriótica de Nueva York, que era toda una personalidad allí, y bueno, pues para poder eclipsar a un Néstor Ponce de León que terminó enamorado de los Estados Unidos y queriendo para Cuba pues la anexión, bueno, pues era importante que un José Martí con su pensamiento dejara de lado el pensamiento anexionista de este señor y de otros y también el pensamiento por ejemplo autonomista, por ejemplo, porque habían personas que incluso se conformaban con la autonomía para Cuba, el independentismo, o sea, el hecho de que el independentismo como ideología política se pusiese por encima de otras corrientes pues se le debe precisamente a José Martí y bueno, no es casual que mencionara constantemente Fidel Castro a José Martí diciendo que él había sido el autor intelectual del asalto a Cuartel Moncada porque realmente la revolución cubana triunfante en 59 pues tenía detrás el pensamiento de José Martí. El pensamiento martiano y hay que recordar también la omnipresencia de los Estados Unidos en la vida económica, social y política del país, como bien tú dices, casi todos los gobiernos prácticamente todos los gobiernos eran gobiernos entreguistas, corruptos, pero hasta el vicio y entreguistas y decían, incluso actuaban al calor de los dictados de las administraciones norteamericanas. Aparte de eso está también la mafia, la presencia mafiosa de los Estados Unidos en Cuba desde la primera, desde los años 20 en adelanta hasta 1959. Hay que mencionar también que Estados Unidos se apropió de las mejores tierras de Cuba, el 75% de las mejores tierras de Cuba eran de Estados Unidos, de la minería, de la industria eléctrica, del petróleo, de los centrales azucareros, bueno, la primera industria, la caña de azúcar, la industria azucarera, pues la mayoría de los grandes dueños eran los estadounidenses, terratenientes, también la burguesía criolla, en función de esos intereses de Estados Unidos y de los suyos propios. O sea, algo parecido a lo que sucede en América Latina, lo único que en el caso de Cuba está lo que hemos hablado en la primera mesa, esa que no la tiene, no la ha tenido Estados Unidos con otro país, ¿no? Esa pretensión de anexar a Cuba desde los primeros años de su fundación como nación y el trato diferenciado que tuvo esta política de Estados Unidos con respecto a otras colonias españolas como son Puerto Rico y Filipinas. O sea, un trato diferenciado de Cuba, que fueron, bueno, las últimas colonias españolas que España se vio obligada a entregársela a Estados Unidos y sin embargo con Cuba se tomó esta medida, pero, como bien tú señalas, los anhelos independentistas del pueblo cubano se hicieron valer y bueno, surgió esta república con esas condiciones, pero eso motivó a que se siguió la lucha y hubo una revolución que fracasó la revolución del 33 de los años 30 y después se siguió luchando y no hubo un gobierno republicano que estuviera tranquilo, no lo hubo, no hubo tranquilidad y a todo esto, en todo este periodo tres dictaduras sangrientas, militares, dos de Batista, uno de Gerardo Machado, general, dictadura sangrienta, ¿apoyada por quién? Por Estados Unidos, como en todo ese periodo Estados Unidos no bloqueó, no impuso un bloqueo económico, financiero y comercial cuando habían sanguinarios ocupando la presidencia y asesinando a Manzalva, a trabajadores, a obreros, a campesinos, eso no pasó, por eso es tan cínica y tan hipócrita toda esta política que ha implementado después del 1 de enero de 1959. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!